Que ole mi compa Tony, que rollo wey Oye mijo, te iba a decir Te acuerdas de aquella rola que pusiste en aquella fiesta Como se llamaba que la quiero escuchar otra vez Ah claro que si Esa rolita del compa Lalo Aquí voy, a juego Aquí voy, esa mera mijo Ahí estamos Aquí voy, lento porque vamos lejos tranquilo Agarrando vuelo puesto al tiro Si no olvidenme de quien me ayudó Y si soy tranquilito y listo siempre pa' la acción Preparándome para hacer un fiestón Saben que nos gusta y que nos salga el sol Pa' pistear Ya no hay quien a mí me pare y sin fallear Este brindis se va para el más allá Esta vida es breve y hay que disfrutar Y si en la vida me voy pa' arriba Y me sostengo otra bebida Chicas muy guapas por la avenida Man circulando, man bien vestidas Preparándose pa' una fiesta muy tranquilo Aquí voy Y puro Ciudad Juárez Chihuahua Aquí voy Su compa Tony Se hablan de mí Cuéntenle a la gente que ando bien feliz Gracias por nunca olvidar si ya de mí Algo ando haciendo bien si acordarán de mí Tranquilo voy Dando pasos largos hacia el frente voy Seguiré luchando por lo que quiero Me tacharán de loco pues así soy yo Y si en la vida me voy pa' arriba Y me sostengo otra bebida Chicas muy guapas por la avenida Man circulando, man bien vestidas Preparándose pa' una fiesta muy tranquilo Aquí voy